Pero vamos acá. Ok. Y ya me estoy viendo que tengo que hacer, porque ahí hay paneles. El cual ahorita no sirve, pero es el momento de activar... Esto. De lo más seguro que se van a activar, ahorita van a pedir que hagas una combinación de botones, así que... Usar. Vamos a usarlo. Ok. Now loading. Perfecto. Leyendo sistema. Acceso completado. Sistema de bloqueo activado. Por favor, insert... Introduzca la contraseña 2D. Contraseña 2D. Ok. 2D. Positivo. Ok. 2D. 0, 1. Sí, no. Empezaba con el 0. 2D, ¿verdad, gente? 2D, 2D. A ver, archivos. Imagen del microfilm. 0, 2D. Y D. ¿Cuál es...? Ok. Esto aquí entonces es 2D. Ok. Entonces empezamos desde aquí. Se sube el tren del mamá. Ok. A ver, 0, 1, 2. A ver, es como? A ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, A, B, A, B, C, D. Ok. Entonces es la de acá. Está muy complicado esto. La DVD. Ok. Ahí está. Entonces ahí está. Ojalá introduzca contraseñados de A. No me jodas que tengo que ponerla al mismo tiempo. Qué hueva. Así que vamos a agarrar. Te voy a agarrar aquí. I'll check it out. Huevo. Vamos a cambiar. Y es esta. Así que primero vamos con Billy. La activamos. 2. D. Ahí está. Qué rico. Perfecto. Uh. Ok. Entonces ya nos podemos ir de la mansión. Parece ser. Ok. Mira ese retraso. Ok. Y ya no nos sirve de nada. No hay por qué perder más tiempo con esto. Ok. Entonces aquí ya nos sirve nada. Vamos a agarrar a Billy. Vámonos. Vámonos, gente. Vámonos. A ver, por aquí había una de esas. Así que vámonos por aquí. Oh, por cierto, déjenme salvar. Qué bueno que me acordé. Qué bueno que me acordé. Tengo aquí la sin. Ok. Vamos. Vamos a guardar, gente. No quiero. No quiero con tragedias. No quiero estar con tragedias de que. Ya después de todo lo que avanzamos entre comillas el día de hoy. Que la verdad no es nada. Nomás es ir de un lado para otro. Pero como quiera quiero guardar. No quiero volver a hacer todo este desmadre. En caso de que demos GG, ¿verdad? No creo que demos GG. Pero por si acaso. Sobre escribir datos. Datos guardados correctamente. Perfecto. Rebecca 11. Sala de reunión. Perfecto, gente. Perfecto. Ahora sí. Vámonos. Así que vamos. Y vamos. Gracias.